Muy buenos días tengan todos. En este vídeo te voy a mostrar cómo usar la aplicación de Google Maps para tener un registro fiel de tus movimientos y de todos tus desplazamientos día a día, hora tras hora. Es necesario que tengas abierto tu perfil de Google. Esta aplicación es extremadamente útil. Vienes aquí, abres tu sesión. Aclaro que esto puede ser para uso tanto del teléfono como en computadora. De hecho el registro que vamos a generar ocurre como es lógico por tener abierta nuestra sesión en el teléfono. Por estar usando el teléfono con una cuenta de Google. Y precisamente uno de los servicios que brinda Google es que puede dejar registrado todos tus movimientos. Y desde luego cuando inicias sesión en otro ordenador o en otro teléfono en el cual quieras iniciar sesión, ahí está el registro de tus movimientos si es que así lo has configurado. Te voy a explicar primero cómo se usa en computadora. Vienes aquí, abres tu sesión, compruebas que está abierta tu sesión de Google o tu cuenta de Google y siempre aquí te va a salir estos mosaicos y vas a tener una lista de íconos de las aplicaciones que están disponibles en Google, servicios de Google. Vienes a Maps y se te va a abrir esto que tengo yo aquí. Una vez que tienes abierto esto, vienes aquí y vas a tu cronología. Y aquí en tu cronología puedes encontrar todo el registro de tus movimientos desde que abriste una cuenta de Google. Por ejemplo, aquí yo tengo un registro minucioso, detallado de mis movimientos desde que inicié la cuenta de Google. Y es asombroso la cantidad de datos que arroja. Claro está, si tú viajas sin teléfono, no hay magia. Si tú decides llevar un dispositivo móvil contigo, no hay magia a menos que inicies sesión en alguna computadora que te sientes por ahí, en un hotel, en algún lugar que inicie sesión, ahí también se va a registrar tu ubicación. Bueno, lo cierto es que esta herramienta resulta muy útil y se me ocurrió enseñarla o enseñar lo que sé de esto para que ustedes también lo puedan usar. Por ejemplo, aquí dice que yo he visitado 1.376 lugares desde que abrí mi cuenta de Google y configuré o activé este servicio de historial de ubicaciones. Hay muchos datos, no quiero cansarlos con eso, pero uno se puede analizar. Por ejemplo, te arroja el día que más caminaste o el día que más manejaste o el día que menos lo hiciste. Desde luego, el día que no te mueves de tu ubicación, de tu casa, no hay registro. Pero yo básicamente los quiero usar para demostrarles el trazado del viaje que hice ahora desde Ushuaia a Punta Arenas. Yo no soy una persona que me caracterice por tener esa gran memoria. A veces no sé ni en qué año estamos. Y me apoyo mucho en esta aplicación. Sé que fue en el año 2023. Sería medio loco que no lo supiera. En el mes de abril salí de Ushuaia y fue aproximadamente el día 16, si mal no recuerdo. Y si no fue el 16, no importa porque aquí ya te sale que el día 16 fue domingo. Aquí no hay registro de que me haya movido ese día. Por ejemplo, miren, esto es un día normal en Ushuaia. Esto es un día normal. Mira todas las vueltas que doy en el día. No fue el 17 tampoco, no fue el 18, no fue el 19, no fue el 20. Fue el día 21 de abril que salí de la ciudad de Ushuaia. Entonces este es básicamente el recorrido que hice. Esta línea azul no es una línea tan exacta, sino que se traza de punto a punto. Bueno, salí de donde yo estoy viviendo en Ushuaia. Pasé por el IPF, obviamente, y eché combustible en el tanque. Puse el nafta en el tanque y ahí comenzó mi viaje ese día. Registro esta estancia en Toluín. Ahí en el video van a ver que entré a comprar facturas a Toluín. Ahí está la entrada. Esta es toda la ruta 3. La ruta 3, la ruta 3. Río Grande. Y todo este recorrido es la ruta 3 hasta llegar al paso fronterizo. Hasta llegar a San Sebastián. Aquí está la división entre Argentina y Chile. Ya cuando uno llega aquí, al paso fronterizo, vas a ver que lo que queda de Argentina es esta listica de tierra que está aquí. Y ya esto pertenece a Chile. Van a ver como cruzo aquí en el ferry, en Bahía Azul. Llegué de noche. Creo que me fui en el último cruce que se hizo con luz de día. Y aquí el GPS también registra cuando paso el Estrecho de Magallanes. Esto es Bahía Azul, Punta Delgada. Entonces aquí están todas las estadísticas que quieras sobre ese día de viaje. Lo tienes también registrado. Por ejemplo, en ferry fue 5 kilómetros. Mira este tramito de aquí. Está registrado aquí. En ferry fueron 5 kilómetros. Y el viaje termina desde luego a las 12 de la noche porque termina el día. Pero si uno sigue viajando, puedes encontrar el registro al día siguiente. Entonces básicamente, para ubicarlos en contexto, este es el viaje que hice de Ushuaia hasta Punta Arena. Todavía falta el trayecto desde aquí, desde el paso del Estrecho de Magallanes, desde el Faro de Punta Delgada hasta la ciudad de Punta Arena porque fue otro día. Ya a las 12 yo seguí manejando. Llegué un poco más tarde a Punta Arena. De todas formas, no tengo que hacer memoria porque aquí lo tengo registrado. Entonces vienes aquí y comienza el trazado desde el Faro de Punta Delgada hasta Punta Arena. Aquí es una línea recta, pero obviamente vine por toda esta carretera. Y eso fue un trayecto de 128 kilómetros, dice aquí. Al parecer, me registra hasta que llegué al COPEC, que es una especie de estación de servicio, una cadena de servicio chilena. Hasta ahí llegué y bueno, para pasar el agua, etcétera, de ahí de esa estación de servicio y también poner el combustible. Entonces, aquí están el registro exacto de todas las operaciones y de los movimientos que hace uno diario. Hay otras aplicaciones que también lo hacen, que son especializadas para esto. Yo aquí te estoy mostrando lo que hace Google Maps. Repito, si lo tienes activado, si tú entras a la configuración y puedes activar esto de manera que no dejes rastros. No sé si de verdad es así, pero es lo que nos dicen como usuarios. Es posible que sí deje rastro. Pero es muy probable que lo tengas deshabilitado en tu teléfono. Si quieres tener un historial de tus ubicaciones, del kilometraje recorrido y de los lugares que estuviste con vistas a rememorarlo más adelante, activa tu historial de ubicaciones porque mucha gente lo tiene desactivado y no conserva este registro que, por lo menos a mí, me parece valioso. Entonces, ahora, después de esta introducción, les voy a pegar a continuación de esto el video de este trayecto o un resumen, no pequeño. Creo que es el video más grande que voy a publicar, que he publicado hasta ahora. Desde Ushuaia hasta Punta Arenas. Si tienen alguna duda de cómo usar esto, me pueden contactar. Yo les explico. Cualquier aclaración que pueda hacerles o cualquier cosa que pueda ayudarles, estoy a su disposición. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.